Viene otra vez Chente, sigue Chente, sigue Chente, Avilés, en la última del partido la voló. Ay, ese era el... Muy bien, se acabó, se acabó y Monterrey, Monterrey es campeón de la Copa MX, una Copa MX que tuvo que esperar todo el año, pero merecidamente rayados. Es campeón de la Copa MX del 2020.